Existe una instrucción en cualquier lenguaje de programación llamada Random que nos permite generar valores aleatorios. Si buscamos en Processing de hecho aparecen diferentes formas de generar aleatoriedad. Pero la más sencilla que es la instrucción Random nos va a permitir generar un valor aleatorio entre 0 y el número que pasemos como parámetro o entre el primer parámetro y el segundo parámetro. El valor del primer parámetro y el del segundo parámetro. Vamos a ver cómo podemos utilizarla por ejemplo para generar un valor, un color aleatorio. Vamos a eliminar el color de Stroke y esta vez vamos a utilizar esta instrucción Random para que nos genere en vez de este valor 255 un valor que vaya entre 0 y 255. De este modo Processing cuando se ejecute ejecutará esta instrucción al llegar a Fill y genera un valor aleatorio. Y este valor aleatorio se pasará como el valor del canal rojo. Vamos a ver el resultado de esto. Fijaros que aparece un color no muy subido de tono, seguramente aparece un valor relativamente pequeño. Y cada vez que ejecutamos nos aparece un valor diferente. Esta vez seguramente se acerca a 0 y por lo tanto tenemos 0, 0, 0 como color que corresponde al negro. Cada vez que ejecutamos el Sketch nos producirá una combinación diferente. De la misma forma que lo hemos utilizado en el valor como en el canal rojo, podemos utilizarlo en el resto de canales. Y por lo tanto de esta forma generar colores totalmente aleatorios dentro del espectro de colores que van desde el blanco al negro.